¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex No Riescon. Sí, señor, estamos con este jueguecito llamado Far Cry 4 y vamos a ir a hacer la misióncilla esta que tengo que elegir y es obvio que iba a ir a Sampa. Joder, y no para de patinar. A ver, es que uno es las cosas materiales y el otro es la moral. Y yo me he ido más por la moral puesto que... Es que, vamos a ver, yo, en este puto juego, soy uno que está de paso. O sea, no me voy a quedar aquí. Es decir, que le den por el culo al puto pueblo este. Sinceramente hablando. O sea, yo prefiero irme. Si yo estoy en las conjeturas estas y sé que me voy a largar a mi puta casa... No me disparéis, eh. A que voy yo reviento, hijos de puta. Y me han pegado un tiro. Que si yo soy ellos, por ejemplo, me voy a... ¿Cómo deciros? Me voy a África. Y de repente resulta que hay un... Parece que me había ido del vehículo, ¿a que sí? Que si me voy a África y estallé una guerra civil y estoy inmiscuido y me dicen... Pues, tenemos que conseguir armas. A ver, gente. Que tal si os largáis del puto camino. Pienso. Yo que existo. Que si... A mí si me dicen eso de... No, no. Tenemos que hacer esto. O si no, cuando... Cuando te vayas no vamos a tener nada. Allá a vosotros. Yo prefiero irme a mi putado país con la conciencia tranquilita, eh. No decir, oye, madre mía, la que he liado. No, es la que... Vamos a calmarnos. Lo primero, pillar esta. Vamos a calmarnos. Uy, son muertos. Uy, son muertos. Podéis estaros quietecitos. Que me estéis dando por el culo. Joder, tío. Qué pesaditos son. Con dispararme, colega. No hay más gente por ahí adelante. No hay más gente. No hay más gente. Quiero marcarme primero a esto. Me estáis poniendo de los nervios. Ah, se lo han cargado ya los gordo. Hijo de puta. Ven para acá. Debería de haber usado mi arma secreta. ¿Cuál es tu arma secreta? A ver, el monza pepós, por favor. ¿Eres tú que me ha dicho algo? No, ¿verdad? No sé tú, no. ¿Cuál? Lo sé. El puto. Joder, por lo menos aquí... ...ves que la gente te lo agradece de verdad. No como en el 3 que era... Ay, que aún no te quedes parado. Que tienes cosas que hacer. Es como, vete a tomar por el culo. Soy el que está haciendo aquí cosas. Aquí se nota muchísimo que han mejorado eso. Porque había mucha gente que se habrá quejado un huevo. Porque ya me contarás. A ver, señores. Esta es en mitad del camino. Y veis a un puto loco que es AK Kale. Conduciendo, no sé. No sé vuestra... ...qué tipo de conciencia tenéis sobre vuestra vida. Pero buena no es. ¡Uy! ¡Por favor! Voy a tener que hacer un tipo de GPS o algo así. Para que la gente sepa dónde estoy. Y no se metan en mi puto camino. ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Vámonos! Mira qué natural. Qué manera más natural. De darte la vuelta. Vámonos. ¡Cerdícalos! Es que te pillo y te arrepiento. ¡Zorro! ¡Que es un zorro! Por un momento iba a meterle como el turbo. Porque estoy jugando al Dead Stranding. Y realmente es un juego un poco raro. Porque me gusta y a la vez me disgusta. Es algo extraño. Si no tuviese tantas putas cinemáticas... El juego sería muy la poña. Pero como tiene un huevo de cinemáticas, pues... No jodas que está arriba. Ah, no. Está aquí. Me están viendo. Pero de cajón. Hay un... Ahí. Vale. Si voy tranquilito... Es obvio que es obvio. ¿Ese qué, no? Vale. No quiero que los perros me estén dando por el culo, sinceramente hablando. Bueno, puedo hacer esto. No. Ahí. ¿Y hay otro? Joder. Justo se acaba de dar una vuelta. Qué conveniente. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Se ha muerto el perro de una insolación. Hazme caso. Ha sido el perro de una insolación. Es que... Eh, ¿what? No ha llegado a ver... Sí me ha llegado a verme. No podéis tocar lo que no podéis ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya cebollazo me acaba de pegar el colega! Bueno, me tengo que curar más del francotirador que de otro. Qué hijo de puta. Perdón, decías. ¡Vamos! ¡Oh, no! Voy a dejar de tirar morteros donde no hay nadie. Dejando el cargamento de la fábrica. ¡No, un momento! Sí, ¿no? Un poquito. Si se lo están cargando ellos... No me necesitan en absoluto. Vámonos. Tengo miedo del perro. Por ejemplo. No metáis a los perros en esto, hijos de puta. Ya viene. Otro perro. Por el país de viola. ¡No, la porque nada! ¡Entendido! ¡Botad a los rebeldes! ¡Claro! ¡Que no alzaquian! ¡No de la fábrica! ¡Gracias! ¡Esto está arriba! ¡Ah! Dice Ahora vamos a mirar que es esto Nota del ER El próximo encargamento El cargamento de Opia se ha transportado la siguiente semana Aseguraos de que todo está empaquetado y listo Para enviarse el lunes Los camiones llegarán temprano de la fábrica de ladrillos Para evitar llamar atención Todos sabemos que la senda de Bernada está ganando en confianza Y son capaces de intentar sabotear este cargamento De camino hasta Nur Me tenéis hasta los huevos Si se ha tomado por el culo Un momentito por favor Ahora Hombre ya ha tomado por culo ¿Y esto qué? ¿Tiene algo para petarle? ¿No? Pues nada, petarlo ¿Esto qué? Guau ¿Qué pasa? Ah, disculpa Estaba viendo Eh, what ¿De qué vas? Hijo de puta Por la espalda Como un guarro Uy, tú también lo haces A ver, un momento que estoy ocupado Dejéis las putas escopetas Hijos de puta Y dale con las escopetas ¿Alguno más? Ah, Dios Eso Acabad con esto Payasos Me están poniendo Muy nervios Tiros a la mierda Tío Por favor Que de gente ¿Listos a tomar por el culo un mes? Por favor Ahora Ahora Petadito Y ahora tengo que quemar esto Pues no sé cómo A ver, sé cómo Con un puto mortero Pero qué decir Qué gracioso Porque uno Lo han petado ellos Pero bueno Aquí cada loco Con su tema Ah, que me estáis buscando Perfecto Todo esto El CCP Y el Mosquisi Vale Esto se va a ir expandiendo Solo ¿Y tan cerca? ¿Están en vuestra puta espalda? No se puede Es un ser de todo Prude Pues no vas por la espalda Y decías que eso es de guarros Sí Pero yo no voy con escopetas Yo voy con un puto cuchillo Que mis huevos gordos Por el cuchillo Que se va a escapar Calla, coño Calla, cabrón Que después te oye Ahora vengo por aquí Y hago Supongo que Supongo que Ahí Eres el orgullo De tu raza Macho Venga Anda Y esta para ti Machote ¿Qué tal has ganado? Vale, ya está Quemao Vale, vale, vale Perfecto También recuerdo También recuerdo que había por aquí un generador Que tendría que reventar ¿No? O ya está reventado Creo que ya está reventado Pero ya pasa Ay, coño Que esto me da Vale Vale, no Eh Granada Para ti Pum Pum Eso espero Y cuando lo hagas Será tu muerte Eres tú Quien se ha tirado en tirolina Macho No Momento Pollas Machote Hijo de tu puta madre No se escapa Estoy Estoy yendo a mataros Pues eso espero Porque macho No te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que yo te vea? No se lo voy Sí, porfa No te vayas, hombre Para ti, machote ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No me he enterado muy bien ¿Qué ha pasado ahí? Pero vale Me sirve No se Vale, ahora tengo que ir A otra vez al mortero Supongo Porque me lo han puesto para algo Vamos para allá Vamos para allá He dicho Creo que me he ido a tomar por el culo ¿Qué pasa? Madre mía De lo que he liado, pollito Amigo Aquí Vámonos Revientalo ahí Vi, 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 vi Ahí Le tenía que dar a eso ¿O qué? Sí, le tenía que dar a eso Voy a reventar también el generador Y lo vamos a ver en primer plano Vamos ahí A ver, hijos de puta Perdonad, pero es que Creo que estáis malentendiendo una cosa No, Dios mío Esta es mi base de operaciones Parece ser Ah, un lanzallamas Interesante Ah, que no estaba aquí El hijo de puta No te espero una mierda Payaso Voy a pillar esto Más salvepos Arribi Me cago la hostia Dos y he fallado los dos Increíble ¿Me quieres morir, por favor? Si es más por ti que por mí, macho Pues el rey Bien Dices, gilipolle Ala Pues baja donde te salga a ti de los huevos Subnormal Ahí, ahí Abrir los grifos ¿Tú también vas a correr para abrir los grifos? Disculpa Pues te peta a ti con eso Ya está, no pasa nada ¿Ya ves tú qué problema tengo yo? Uy Pues me venís de puta madre estar aquí Obviamente O sea, va el liderazgo Bueno Que la liderazgo soy yo Ojalá estuviese allí para verlo Si, ojalá, eh No solo luchaba por el bien de su gente, hermano También trataba de proteger la tierra Nuestras almas están vinculadas a este suelo Eso es lo que Amita no entiende Ven aquí, hijos de puta Joder Vea donde te salga a los huevos Me parece genial Venid aquí Morid Perros Jedi Eh, what? Amigo Amigo, no sé Tardas un huevo en curarte Ej, ej ¿Te quieres ir a tomar por el culo? No me pegas escopetazos No me pegas escopetazos, hijo de puta Mira, lleven a senda dorada Tú no me quitas esta experiencia ni de coña ¡Ay, ay! Por una vez el águila hace algo interesante Ahora muere, hijo de puta ¿Muere, hijo de puta? Oye Que mueras, hijo de puta Estoy bien, creo Se lo dices a un tío que acaba de reventarse a no sé cuántos No sé cuántas personas, hijo de puta No sé Vale Uy Flechas explosivas y eso me interesa Ven Y ahora me curaré Todo Perfecto Muy bien Que he necesitado un poquito, aunque sea Vamos aquí ¿Qué tienes para mí? Nuevo sistema de aspersores Buenas noticias Hemos conseguido poner en mancha el nuevo sistema de aspersores Un incendio en los campos Se activaba los generadores y los aspersores se iniciarán La mala noticia es que tuve que usar los generadores de la televisión del comedor Al cabo nada, he probado mi idea Ya que considera que mi nuevo sistema de una iniciativa fantástica Ya que considera que mi nuevo sistema es una iniciativa fantástica Vale Digo el punto porque Por último os informo de que haré una prueba a las 6 de la tarde Así que aseguraos de que los campos estén despejados ¿Vas a tirar ahí el mortero ahí de puta madre o qué? Vale Siguiente zona a la que tenemos que ir A tu casa Vale A ver Gracias Ponerme aquí Longinus Longinus me cae bien pero estás un poco zumbado de la cabeza Así que Bueno, podría hacer esto en un momentillo Y Vámonos No sé cuánto llevamos de grabación Veintitrés minutitos Bueno Lanza llamas Uy Lo que quiero es este tío Completa más misiones de la campaña de bloquear esta arma Es que quiero esta Que esta sí, está muy la polla Pero es que esta tiene más cadencia de fuego Y no sé Prefiero Sí Esta Puede tener más cargador Enjágate Vale Esta hace bastante daño porque es una Un rifle de precisión Creo Igual que este Pero Este hace más daño ¿Es una escopeta o qué coño? No, espera Ah sí Tiene bastante alcance Sí, sí Puede ser No sé ¿Quién sabe? Vale Esta tiene más precisión y más daño Estas son escopetas Así que Las únicas Esta será una escopeta Sí, es una escopeta Vale Ya decía Ya digo Mucho daño tiene eso Es que quiero también esta, tío Y verás Diecisiete campanarios Necesitas doce más A lo mejor me pongo full eso Así que no sé ¿Quién sabe? Vamos ahí Vamos ahí Hijo de puta Cien mil Vale Ahora hago así Bum Venderlo todo Compra Sí, comprar Bum Bum Me he quedado con nada de pasta Pero Lo tengo todo Ah Vale Salimos Quitamos la mierda esa Del panfleto Calla, coño ¿Nedio lo ha quitado por mí o qué? ¿Estáis todos bobos? ¿Esto qué? Una invitación abierta Quiero ofrecer una invitación abierta A todos los ciudadanos de Tirza Tirza No sé Y de las aldeas Y de las aldeas de alrededor Si alguien tiene desacuerdos O ha sufrido a causa de mi política O de la conducta de mis hombres en ejército real De saber que mis puertas siempre están abiertas Me encontraréis en la ciudad del dolor Lo que es verdad En tu mente Es la vida que vivirás Que cerca Ha visto ese tío Vale Pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente vamos a seguir Haciendo cositas Somos que Haré cosas de Animal Ejos Y poco más Muchas gracias a todos Espero que hayáis disfrutado muchísimo Dadle a like si os ha gustado Suscribiros si no estáis para que Youtube Os habéis acercado al vídeo Tenéis links en la descripción Uno para Instagram Gaming Para que podáis comprar juegos como este Muchos otros más a menor precio Y el otro para Twitch Para que podáis verme En directo Aquí Donde estoy ahora mismo Estoy en directo Para todos los que no lo saben Rudez ¿Cuándo haces Cuando haces Joder Directos Pues suelo hacerlos Por la tarde Desde las 7 Hasta las 8 y media 9 Más o menos Vale Para quien quiera pasarse Yo espero que pueda hacer Más directos En ciertos momentos Pero me Es un poco más Raruno De hacerlos Ya veremos Vale Y nada Muchas gracias a todos Y recordad que es un re gratis Así que aprovechad Daría un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós